Los dolorenses una vez más siguiendo la tradición heredada de sus antepasados, celebraron a la Virgen de los Dolores, veneración que por muchos años ha dado identidad a un pueblo y que ha sido adoptado por municipios hermanos como lo son Guanajuato y San Miguel de Allende, en donde también se realizan los altares dedicados a la dolorosa. El barrio de San Juan, ahora Calle Chiapas durante años ha conservado una tradición que ha fluctuado, pero aún se conserva y ha tomado nuevos aires, donde los más jóvenes comienzan a tomar conciencia de la importancia de las tradiciones, no sólo como un símbolo de fe, sino como parte de la propia cultura. Desde muy temprano por la mañana los danzantes, llegados desde muchas partes del país, llevan a bendecir las ofrendas y se preparan para la procesión donde serán recordados los siete dolores que sufrió la Virgen María en su vida. Aproximadamente a las cuatro de la tarde parte la procesión que lleva la imagen de la Virgen de los Dolores. Hombres son quienes cargan las andas donde va colocada la imagen mientras recorren las diferentes calles de la ciudad. Llegan a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores después del recorrido. Los danzantes bailan y reciben la bendición de parte del párroco, además de que se celebra una misa en honor a la patrona de la ciudad. Mientras tanto, por la ciudad se preparan varios altares, cada uno simbolizando las aflicciones de la Virgen María. Los pasajes bíblicos que dan cuenta de ello y los símbolos de pureza, la fertilidad, la sangre derramada por su hijo, elementos que han acompañado a las religiones por siglos. La tradición marca el regalo del agua que simboliza las lágrimas de la Virgen, las cuales derramó por los sufrimientos de su hijo. Con el tiempo se comenzó a regalar nieve y ahora también paletas heladas de sabores. Las flores no podían faltar, aromatizando todos los rincones de los altares y el color morado y blanco que predominó como símbolo de luto y de pureza del alma. Para más de acá, Antonio Velázquez.